bueno gente hoy les traigo un nuevo truco para poder meterse abajo del mapa de stronghold como pueden ver en esta parte es muy fácil hacer es un lugar muy bueno para la liga de todas esas cosas o para esconderse si quieren bueno en este caso me equivoqué pero en este mensaje perfectamente así que lo único que tiene que hacer es meterse en este lugar en esta casita de acá no necesitan nada solamente un poco para adelante y lentamente tirarse dejarse caer y saltar un poquito con el curvo ahí estamos perfectamente caen en el árbol así que bueno espero que hayan disfrutado el truco y ahora seguramente subirá otro así que veanlo, nos vemos